Ojinaga, multicultural. Pasa un fin de semana de aventura, mientras admiras y recorres las corrientes del impresionante Cañón del Pewis. Da un paseo en familia, conociendo sus lugares históricos y de tradición, disfrutando de la gastronomía y vida nocturna. Y si te gusta la velocidad, finaliza tu visita conociendo las actividades extremas en el autódromo. Ojinaga multicultural. Chihuahua es para ti. ¡Disfrútalo! ¡Disfrútalo!